Esto pasó en un bosque de Noruega, allí la conocí en brazos de sus dueñas. Era color tigresa negra y muy bella, estaba en cinta entonces la doncella. Su vientre delataba su estado y siempre tuvo a su dueña a su lado. Había parido ya dos veces más, casi explotaba, no podía más. Y en el parto tuvo nueve, nueve bolitas de nieve. Y todo, de cada color, llegaron al mismo tiempo que el sol. Un parto de nueve crías es mucho parto. Pero fue modoso y calculado paso a paso. Naturalezas con su dueña se ocuparon. Y las nueve criaturas hoy duermen a sus lados. Y les pongo un video para que lo vean. Es algo tan hermoso aunque no lo crean. Esta gata hermosa trajo a sus gatitos. Ella tiene un nombre, se llama Ateneo. Ella tiene un nombre, se llama Ateneo. Ateneo. Y en el parto tuvo nueve, nueve bolitas de nieve. Hubo de cada color. Ateneo nos trajo al tiempo que el sol. Un poquito. ¡Gracias!